Manuel de la Oca Basso, secretario de Salud de Nuevo León, informó que el estado sumó 630 casos nuevos de COVID-19, con los que la cifra total suma 84.491 pacientes con coronavirus en la entidad. En tanto, Nuevo León sumó 35 fallecimientos a causa del coronavirus, con lo que se elevan a 4.713 las defunciones en el estado desde el inicio de la contingencia sanitaria.